Uno de los miedos más comunes de las personas que no construyen riqueza económica y que no alcanzan libertad financiera es la deuda. A veces las personas culturalmente se han convencido de que las deudas siempre son malas, de que las deudas son cosas que tenemos que evitar a toda costa, de que las deudas son el peor enemigo del capitalismo, de la riqueza, de la fortuna, del dinero, y todo lo contrario. Detrás de toda riqueza, detrás de todo hombre millonario o mujer millonaria, siempre hay deuda. Pero hay una deuda inteligente, hay una deuda buena. Hay una deuda que apalanca un proyecto, una inversión, un emprendimiento o un negocio, y es ahí donde la deuda no siempre es mala. De hecho, en muchas ocasiones es buena, y no solo es buena, es muy buena, cuando la sabes utilizar a tu favor. Todos los hombres exitosos, toda la gente que habla de dinero, que habla de riqueza, que habla de emprendimiento, que habla de finanzas personales, y que tiene resultados, por supuesto, afirma que la deuda es el mejor instrumento para hacerse rico, pero es como una especie de navaja de doble filo. Con esa misma deuda, o con esa misma herramienta más bien, tú puedes perjudicarte muchísimo, incluso morir desde un punto financiero. O de lo contrario, puedes darle un buen uso y construir cosas demasiado grandes, demasiado valiosas, que por tus propios medios te hubiera sido imposible. Y quiero que definamos exactamente qué es la deuda, hablemos un poco de cuáles son las deudas malas, pero también hablemos un poco, para cerrar, de cuáles son esas deudas buenas, y cuáles son los mecanismos, vuelvo y repito, que las personas más millonarias y exitosas del mundo utilizan con la deuda para crear riqueza. La deuda, por definición, es cuando tú tomas prestado un recurso que no tienes. La deuda es cuando tú, por ejemplo, le pides al banco que te preste dinero, y tú, con ese dinero, vas a hacer algo en específico. Ahora, la deuda se vuelve buena o se vuelve mala, según lo que vayas a hacer con el dinero que pides prestado. Por ejemplo, las deudas malas son aquellas deudas en las que tú incurres para comprar cosas que no producen dinero, sino que, por el contrario, son un gasto o son objetos que se deprecian. Ejemplo, si tú tomas la deuda, es decir, pides prestado dinero para comprarte, no sé, un televisor, para que en tu casa puedas tener un lugar de entretenimiento mucho más cómodo, pues, a no ser que tú ganes dinero por medio de un televisor, que lo dudo, pues va a ser una deuda negativa, va a ser una deuda mala, va a ser una deuda que te empobrece. ¿Por qué? Porque la deuda tiene una particularidad, y es que aquello que pediste prestado, usualmente lo difieres a unas cuotas, que pueden ser mensuales. Ahora bien, no solamente debes pagar una cuota mensual, proporcional al valor que pediste prestado, sino que a cada una de esas cuotas se les carga un interés. Por lo tanto, no solamente pagas lo que pediste prestado, sino un poco más, porque ese termina siendo el negocio de tu acreedor, es decir, de la persona, de la institución que te presta dinero. Ahora, si por el contrario, una persona utiliza el dinero que pide prestado para comprar mercancía al por mayor, y luego vende esa mercancía, la distribuye, la comercializa de alguna manera, y de esa forma duplica o triplica el capital que pidió prestado, ahí encontramos un ejemplo de una deuda buena, porque tú pediste prestado un dinero que no tenías para comprar una mercancía que tampoco tenías, luego vendiste la mercancía, hiciste un negocio, con el dinero que recaudas fruto de esa comercialización, pagas la deuda que incurriste, pero para ti quedó una porción importante de dinero. Eso se llama magia financiera, eso se llama hacer dinero de la nada. Y las personas más millonarias del mundo dicen que para hacerse ricos no necesitamos dinero, necesitamos ingenio y deuda, necesitamos ideas y apalancamiento, porque en el mundo existen millones de personas, existen cientos de miles de instituciones que tienen mucho dinero pero no saben qué hacer con él, no tienen ideas. De hecho, en el mundo es más común el dinero que el ingenio, que la inteligencia financiera. Por eso hay tantas personas que prestan dinero a interés, hay tantos prestamistas, porque tienen un recurso congelado y pues si alguien viene a pedirse los prestados y a cambio pues les pagan un interés adicional, pues para quien posee el dinero es negocio. Pero para las personas creativas, inteligentes, estratégicas, visionarias, emprendedores, el dinero nunca puede ser un obstáculo para crear riqueza, siempre y cuando sepamos utilizar la deuda a nuestro favor. Otro ejemplo de deuda buena es tal vez la que utilizan, por ejemplo, los constructores de obras civiles a su favor. Pongo un ejemplo. Obviamente, este ejemplo es mucho más técnico, requiere muchos más puntos de vista, es mucho más específico de lo que voy a procurar explicarles a continuación, pero por lo menos con la idea vamos a comprender de qué se trata. Un constructor quiere construir un edificio, voy a poner un ejemplo, de 10 pisos y el lote en donde lo va a construir en el momento presente tiene una casa antigua. Luego, si el constructor visionario tiene la idea de construir una torre de apartamentos, pero no tiene ni el lote, ni los recursos, ni absolutamente nada en términos económicos, pero tiene una idea, puede empezar a utilizar la deuda a su favor. Por ejemplo, él puede ir a un banco, obviamente debe tener un historial crediticio, por supuesto, y quizá debe tener algo que respalde el préstamo que va a solicitar, pero él puede decir, mire, yo necesito que usted me preste, pondré un ejemplo, por ejemplo, 500 mil dólares. ¿Para qué? Voy a construir un edificio. Con 200 mil dólares voy a comprar el lote en donde está una casa construida en este momento. La voy a derrumbar y con los otros 300 mil dólares voy a construir un edificio. Voy a pagarle a albañiles, a ingenieros, a arquitectos, a obreros, a personas que quieran trabajar en mi obra un salario mensualmente para que me ayuden a construir el edificio. Además, con esos recursos voy a comprar los insumos, los ladrillos, el hierro, las vigas, las ventanas, todo lo que se requiere. Muy bien. Efectivamente, el hombre hace un préstamo de 500 mil dólares. Por supuesto, debe estar pagándolo a cuotas, a no ser que lo negocie, porque todo en la vida son negocios. De pronto, le pueden dar una prórroga para los pagos o sencillamente puede encontrar una forma en donde le financien y los primeros meses sean meses de gracia. ¿Qué sé yo? Pero el caso es que construye el edificio con 500 mil dólares, incluyendo el lote, pero al final, cuando termina los 10 pisos de apartamentos, cada apartamento lo vende por 50 mil dólares. ¿Estamos? Pero en cada piso hay dos apartamentos. Por lo tanto, si tiene 10 pisos, cada uno con dos apartamentos y cada uno lo vende en 500 mil dólares, estamos hablando de que 20 apartamentos a 500 mil dólares son un millón de dólares de ingreso. Y la obra costó 500 mil dólares. Pero el constructor no puso un centavo. Por lo tanto, al final del ejercicio, un par de años después, el hombre se ganó 500 mil dólares e invirtió cero dinero. Porque utilizó la deuda, es decir, el dinero de alguien más, los recursos de alguien, para sacar su proyecto, en este caso, su construcción adelante. Y te podría poner muchísimos más ejemplos, a gran escala, a mediana escala, a pequeña escala. Lo que hoy quiero que te lleves es que la deuda no es una enemiga. La deuda es un instrumento poderosísimo porque te permite apalancarte, te permite hacer más con menos. Hay un autor, que seguramente muchos de ustedes lo conocen y quienes no lo conocen, pues, les recomiendo que lean sobre él y lean sus libros, que se llama Robert Kiyosaki. Él dice que la deuda nos permite hacernos libres financieramente más rápido. Porque con la deuda, tú puedes crear algo que se llama cash flow positivo, es decir, flujo de caja positiva. Te pongo un ejemplo que cualquier persona puede hacer. Un individuo tiene unos ahorros, qué sé yo, tiene 10 mil dólares, muy bien, y quiere comprar una casa o quiere comprar un apartamento que tiene un costo de 100 mil dólares. Ahora, él va al banco, pide un crédito para adquirir, digamos, la propiedad, le hacen falta 90 mil dólares y con seguridad el banco le hace un crédito a modo de hipoteca en donde le va a prestar 90 mil dólares a un periodo de 10 años, 15 años, qué sé yo. Obviamente, vuelvo y repito, todo esto es más técnico, hay que sentarse a analizar caso por caso. Esto no son consejos de inversión individual, sino que es, digamos, un concepto general para que tú entiendas la idea. Pero entonces continúo, el banco le presta al sujeto 90 mil dólares a modo de una hipoteca y queda pagando una mensualidad. Ahora, mira lo interesante, la persona que compra ese apartamento o que compra esa casa no la compra para vivir en ella, sino que la compra para rentarla. Vamos a suponer que ese apartamento va a dejar un arriendo o una renta mensual de 1.500 dólares. ¿Ok? 1.500 dólares. Es decir, el dueño del apartamento lo pone a rentar y le empieza a producir mes a mes 1.500 dólares. Pero, los términos de la negociación de la deuda para pagar el apartamento dejaron claro que el dueño del apartamento, que a su vez es quien asumió la deuda por los 90 mil dólares restantes, todos los meses para saldar esa deuda debe pagar 1.450 dólares. Ahora, mirad, este sujeto ya es dueño de la propiedad y mensualmente recibe 1.500 dólares por el canon de arrendamiento, pero, mensualmente debe pagar 1.450 dólares al banco proporcional a la deuda por el dinero que el banco le prestó. Eso quiere decir que el inquilino, la persona que vive en ese apartamento, termina pagando la deuda del dueño del apartamento porque el dueño agarra 1.500 dólares de los cuales paga 1.450 dólares al banco y le quedan 50 dólares de cash flow o de flujo de caja positivo. Ahora, cuando tú logras crear una negociación o creas un negocio en donde utilizando la deuda las utilidades o las ganancias que ese negocio te produce sean superiores a los costos mensuales de la deuda, tú ahí encontraste una máquina de hacer dinero. Porque puedes repetir el ejercicio 10 veces, 20 veces, 50 veces. Ahora, no te debes sobreapalancar, no te debes sobregirar, obviamente. Cada una de las circunstancias en donde tú busques implementar la deuda debe ser obviamente revisada con bastante atención, debes recibir consejo, asesoría de personas especializadas. En cada país las condiciones son diferentes, pero en términos generales es el mismo principio. La deuda bien utilizada nos hace millonarios. Sin embargo, si la utilizamos mal, si el dinero que pedimos prestado lo pedimos prestado para, no sé, pasear, que puede ser muy chévere, pero no produce ingresos, para comprar ropa, que puede ser muy bonita, pero no produce ingresos, para comprar comida, que puede ser muy bonita, pero no produce ingresos, o para cualquier cosa que no produzca ingresos, efectivamente ahí la deuda termina siendo tu peor enemigo financiero y una causa de estrés tremenda. Desafortunadamente la mayoría de las personas en el mundo son pobres o tienen problemas financieros porque no han recibido educación sobre cómo hacer un buen uso de la deuda. En el colegio desafortunadamente nos enseñan sociales, matemáticas, biología, física, cosas que pueden ser interesantes, pueden ser algo útiles, pero que no son realmente necesarias en el siglo XXI. Para que un ser humano hoy día pueda ser competitivo, una de las cosas de las que tiene que saber así sea un poco es de finanzas, porque las personas que carezcan de inteligencia financiera están condenadas a tener muchísimos problemas en su vida, serán víctimas de muchísimo estrés y el estrés pues desafortunadamente es la causa número uno de enfermedades, de divorcios, de suicidios y de muchísimos otros problemas que aquejan a los seres humanos. Por lo tanto, la falta de conocimiento financiero hace que la gente se suicide, que la gente se divorcie, que la gente se enferme. Aprender de finanzas hoy más que nunca es vital, porque quien tiene el ingenio no necesita capital, quien tiene ideas de negocio tiene la capacidad de crear dinero de la nada, tiene la capacidad de ser un alquimista y si recordamos en la Edad Media lo que significaba ser un alquimista o lo que significaba la rama de la alquimia era el arte de crear dinero de la nada, de crear oro. Las personas que tienen inteligencia financiera y se apalancan de una herramienta poderosa como lo es la deuda sencillamente van a poder crear toda la riqueza que deseen. Así que síguete educando, síguete formando, prepárate. Tú no naciste para ser pobre, tú no naciste para vivir en escasez, tú naciste para vivir la vida de tus sueños, para construir la realidad que desees. Todo depende de que te formes, de que te prepares, de que venzas tus miedos, salgas de tu zona de confort, confíes en ti, te asesores bien y tomes acción. Si este video te sirvió, te invito a que te suscribas al canal para que sigas aprendiendo información de valor, no solo en la parte financiera, sino en tu crecimiento personal y en muchísimas otras áreas más. También te invito a que nos dejes en los comentarios qué se te queda, qué aprendiste para que de esa manera podamos seguir socializando el aprendizaje. Y muy importante, mantente conectado con el fin de que puedas seguir nutriendo tu información. Comparte el video con todas las personas que conozcas, a quienes consideres que también les puede servir y nos vemos en una próxima ocasión. Te mando un abrazo. Chau, chau.